Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Se dice que en la guerra y en el juego todo se vale, señores. Sin embargo, la ya experimentada participante, Jimena Dugan, no está nada de acuerdo con este concepto. La atleta tuvo un fuerte desempeño durante su tiempo en el circuito por la fortaleza. Sin embargo, sí quiso destacar con su equipo que la actitud de la porra roja, en especial la de Stephanie, le pareció demasiado molesta y la desconcentró durante su juego. La atleta azul aseguró a su equipo que se encontraba tranquila y que solo quería platicar con su adversaria, pues no le parecía nada correcta su actitud. Y mira, si lo quiere seguir haciendo adelante, que lo haga, pero yo no voy a quedar con las cosas así. Dugan se acercó al lado de conquistadores para hablar con Stephanie. Sin embargo, de primera instancia, la atleta ni siquiera se acercó a su contrincante y desde lejos solo le lanzaba miradas y justificaciones. Algo que molestó aún más a Dugan, quien aseguró que nadie merecía esas faltas de respeto. Me está molestando que me chifles en el oído. Nadie te está faltando el respeto, te lo juro, no me estés chiflando. Jimena Dugan se encontraba bastante molesta con lo sucedido. La atleta azul le comentó a sus contrincantes que no estaba bien lo que estaban haciendo y que esas acciones le parecían bastante sucias. Yo solo me quería concentrar y sentía que me taladrabas el tímpano. Tanto Dugan como Solís se mostraron bastante conflictivas con la pelea, por lo que decidieron acercarse al final de la competencia para aclarar lo sucedido. Y después de un par de disculpas, las atletas cerraron el problema con un amistoso saludo de puño. Además Dugan señaló que estaba feliz por la respuesta de Solís, pues se tomó muy bien el reclamo y se disculpó tranquilamente. Lamento si lo sentiste como una falta de respeto. Qué bueno que lo arreglamos y no volvió a pasar. Stephanie ahora se encuentra en la boca de todos los seguidores de Hexatlón, pues aunque la atleta se disculpó con Dugan, durante el adelanto del domingo podemos ver que la integrante del equipo rojo ha asegurado que sabía perfectamente lo que estaba haciendo el momento de chiplar durante la competencia. E incluso aceptó que esa es su estrategia bajo la manga en los momentos más estresantes para el contrincante. Mi chiplido es muy castroso, por eso lo hago. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden suscribirse a este su canal. ¡Suscríbete al canal!